Hoy vamos a hablar de qué elegir, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, cuál es la decisión. Te lo digo en los próximos minutos. Muchas personas que deciden comenzar un tratamiento de sus síntomas o patologías psíquicas o bien iniciar un proceso de crecimiento personal, se pregunta, ¿qué elijo? ¿Un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, un coach? ¿Qué elijo? Las diferencias son muchas y también nos sitúan en el territorio del conocimiento científico. Porque antes de que apareciera la psicología, los médicos y psiquiatras ya intentaron abarcar el tratamiento psíquico dentro de los tratamientos médicos de sus pacientes. Así, la medicina clásica le daba mucha más importancia a las palabras en los procesos de curación, no solo de los malestares psíquicos que mostraban sus pacientes, sino también en los tratamientos de las enfermedades orgánicas. Sin embargo, todavía en ese momento no tenían el conocimiento técnico o las técnicas apropiadas para abordar y explicar por qué se producían esos procesos y por tanto producir unos cambios duraderos y evitar que volvieran a aparecer esos síntomas. No sabían aún de dónde provenían esos síntomas en los pacientes. La medicina va a evolucionar gracias a la física, a la biología, a la informática, a la óptica, que le dotan de instrumentos y conocimientos que le permiten por tanto conocer mucho mejor los procesos orgánicos de nuestro funcionamiento biológico y también estudiar las enfermedades. A partir de entonces la medicina comienza un poco a desinteresarse de este tratamiento espiritual, del relato del paciente y se ocupa del análisis de los procesos biológicos del paciente y además empiezan a aparecer las especialidades médicas cuando antes la medicina abordaba de una forma integral al paciente. Eso hace que, como digo, se desentienda un poco de estos procesos psíquicos o mentales del paciente, aunque produce, por otra parte, un avance en el desarrollo y el conocimiento de las enfermedades biológicas. En ese punto, digamos que la psiquiatría va a ser, dentro del campo de la medicina, la especialidad que va a heredar el abordaje del padecimiento o las enfermedades que se consideran mentales en los individuos. Ahí la perspectiva que tiene la psiquiatría al respecto de estas enfermedades es puramente biológica, hablando de funcionamiento de neurotransmisores y de una investigación puramente organicista. En su desarrollo, la psiquiatría va a utilizar técnicas como el electroshock, la lobotomía, los psicofármacos, incluso el internamiento en clínicas psiquiátricas o clínicas especializadas donde, más que ofrecer un tratamiento efectivo de estas enfermedades, produce un apartamiento de estos pacientes del entorno cotidiano y de sus familiares. Por tanto, bueno, es una disciplina dentro de la medicina que sigue existiendo y abordando estos procesos, pero que todavía no ha conseguido explicar por qué se producen y aplicar tratamientos efectivos que verdaderamente, tomando ese tratamiento o siguiendo esa indicación, desaparezcan esas patologías. Eso aún, a pesar del uso extendido de los psicofármacos, de que muchos pacientes acuden a sus médicos de cabecera o a las consultas de psiquiatría y que están tomando psicofármacos, lo que hacen es cronificar su estado y tal vez anestesiar sus padecimientos, pero no lograr saber por qué se han producido y, por tanto, trabajando la causa, hacer desaparecer esos efectos indeseables. La psicología, en paralelo, va a ir ganando un terreno en los últimos tiempos, separándose de la filosofía con la cual en un principio estaba confundido y también denigrado, en el sentido que los procesos psicológicos han sido y siguen siendo considerados como algo un poco banal, algo, bueno, todo el mundo es psicólogo, entre comillas, hasta los propios taxistas o peluqueros porque te escuchan un poco. Entonces, de alguna manera ha ido ganando terreno el desarrollo de la psicología, la elaboración de constructos y modelos que intentan explicar los procesos de la percepción, los procesos de la memoria, los procesos conductuales, pero aún no existe un modelo teórico, unificado, capaz de dar cuenta del funcionamiento psíquico o mental de nuestro aparato psíquico y que, por tanto, pueda explicar el origen de los trastornos y ofrecer unas terapias apropiadas y unificadas al respecto de los mismos. Hoy en día observamos que sí hay varios modelos que se están llevando a cabo, como el conductismo, el cognitivismo, la programación lingüística, las técnicas sistémicas, muchas otras técnicas o desarrollos que se están postulando y desarrollando. Se habla de psicólogos eclécticos, entre comillas, en el sentido de que utilizan varias de estas técnicas sin estar definidos en ningún modelo teórico y que van utilizando una técnica u otra en función del paciente o en función del trastorno que consideran que tiene el paciente. Hemos visto también cómo tanto la psiquiatría como la psicología han ido buscando la catalogación o definición del trastorno que padece el paciente, considerando que de esa manera y a través de esos textos de clasificación como el DSM-4, 5, 6, es decir, que buscan clasificar en función de los síntomas que presentan los pacientes, definir cuál es el trastorno y, por tanto, definir con ello la técnica más apropiada. Pero eso, a día de hoy, en el siglo XXI, todavía no se nos ha mostrado como algo eficaz. Lo que vemos es que cada vez hay más nombres de trastornos, cada vez hay más pacientes utilizando psicofármacos o utilizando de forma recurrente consultas a un psicólogo o a un profesional y a otro y a otro sin encontrar soluciones efectivas y definitivas a sus padecimientos o sus sufrimientos. En general, cuando acudimos a un profesional es porque tenemos una motivación. No somos tan avanzados, la mayoría de los ciudadanos, como para acudir al profesional porque queremos prevenir o fortalecer algunas virtudes. Generalmente, acudimos a los profesionales de la salud mental o del desarrollo personal cuando tenemos algún problema que nos dificulta el desarrollo de nuestra vida. En los últimos años también hemos visto un fenómeno interesante que está relacionado con el coaching o el coach, que en general han sido profesionales que venían dentro de la... A veces algunos eran psicólogos, otros eran directivos o profesionales de las empresas, de los grandes entramados empresariales. Después de años de carrera, pues decidieron dar una nueva orientación a su carrera profesional y dedicarse un poco a la gestión de recursos humanos o a ofrecer de alguna manera consejos o guía para otros más jóvenes que ellos. Y ahí han elaborado una serie de técnicas o constructos o consejos estandarizados de alguna manera que buscan mezclar filosofía oriental, algunas religiones orientales, algunos conocimientos de fortalecimiento del yo del sujeto para afrontar, claro, en la época en la que vivimos, afrontar las exigencias cada vez mayores que tenemos que soportar en el desarrollo de la vida profesional y también personal. Es decir, hacer frente a ciertas frustraciones para las que el individuo no encuentra una ayuda o una orientación eficaz. Bueno, el coaching fue un desarrollo que en su tiempo tuvo muchísimo auge, sobre todo en estas grandes empresas multinacionales, en estos sectores, bueno, donde muchos profesionales al fin y al cabo pasaban de una empresa a otra y veían cómo de ese aparente desarrollo exitoso de su carrera, pues se mostraba que conseguido un determinado lugar, la empresa prescindía de ti, buscaba a otro. Es decir, como un desencanto cuando ponemos nuestra satisfacción o felicidad en el exterior y no basado en nuestros propios deseos y nuestra propia capacidad de trabajo y de transformación. Los últimos años estamos viendo que, pese a que siguen existiendo muchas profesionales, como digo, de diversas áreas, generalmente relacionados con las disciplinas de la salud mental y de profesionales sanitarios, vemos que cada vez esas multinacionales o esas empresas empiezan a prescindir más de esos coaches, porque, bueno, pues al fin y al cabo se basan en ese territorio más superficial, en esos consejos más superficiales que se muestran un poco insensibles o ineficaces a la hora de abordar el verdadero origen de los conflictos o de los problemas que pueden manifestar las personas. Eso nos encontramos en el territorio de la psiquiatría, de la psicología, del coach, que se queda en esa primera capa, esa capa de la conciencia, de eso que todos podemos acceder a los procesos conscientes, pero que no termina de explicar por qué nos pasan los procesos de nuestra vida. El psicoanálisis se centra en el estudio, descripción e intervención de los procesos inconscientes de nuestro funcionamiento mental, lo que hasta comienzos del siglo XX se llamaba la caja negra, porque no se sabía de dónde provenían esos procesos ni se sabía tampoco cómo hacerle frente. Con el trabajo teórico y clínico del médico Sigmund Freud va a desarrollar un objeto de conocimiento que va a ser el inconsciente reprimido y un método de conocimiento para ese inconsciente reprimido que va a ser el método de interpretación. Para poder aplicar ese método se requiere la técnica de la asociación libre y de la transferencia. ¿Con ello qué se consigue? Se consigue traspasar esa capa superficial de la que hemos hablado antes, que es la capa sobre la que se queda la psicología, el coaching o la psiquiatría. Traspasamos y vamos más allá. Vamos a buscar el origen de esos procesos. Tenemos ahora un instrumento teórico que nos habla de cómo funcionan esos procesos inconscientes y de qué sentido tienen los síntomas en el funcionamiento de la vida del sujeto. Pero en el proceso analítico de cada paciente vamos a ver esos síntomas que manifiesta qué papel juegan en su propia historia personal, qué función tienen en la vida del paciente. Y por tanto vamos a hacer frente también a las resistencias o dificultades que el propio paciente manifiesta a la hora de modificar esos síntomas que como digo cumplen una función en su historia personal. Gracias a ese trabajo que el psicoanálisis nos permite podemos hacer frente a esos síntomas de una manera eficiente, eficaz, porque ya no es superficial. Ya sabemos de qué síntomas y de qué proceso se trata, ya sabemos influir sobre ellos a través de la interpretación psicoanalítica y ya sabemos poner, gracias al proceso terapéutico, poner al paciente en la disposición más apropiada para que puedan modificar su comportamiento o puedan modificar sus reacciones frente a las relaciones y la realidad que vive y para la cual esos síntomas cumplen una misión, no consciente, sí, inconsciente. Gracias a este novedoso desarrollo científico, muy novedoso, repito, es muy reciente el psicoanálisis, y por eso es conocido y desconocido, por eso es criticado y deseado a la vez, porque todavía no sabemos de sus alcances suficientemente, todavía la mayoría de la población no conoce los beneficios que tiene psicoanalizarse. Entonces, nos ofrece un instrumento muy interesante para el desarrollo de la vida profesional en personas que no tienen síntomas, pero que sí quieren ampliar su capacidad de desarrollo y de trabajo en la vida, un instrumento muy interesante para los deportistas profesionales, para los actores, para personas que quieren conocer más sobre sí mismos y que quieren también afrontar los proyectos futuros con una mejor capacidad y trabajar sobre esas resistencias que siempre aparecen frente a lo nuevo y que a veces hacen fracasar en algunos proyectos, como vemos también en algunos deportistas que están altamente preparados y cualificados y que, sin embargo, en los momentos más importantes de su carrera se rompen, entre comillas, porque todos tenemos procesos inconscientes. Entonces, bueno, tenemos ahí esa alternativa que es el psicoanálisis que nos ofrece un abordaje eficaz, sin pastilla, duradero y que además no estigmatiza a las personas porque no está enfocado en la enfermedad, está enfocado en ampliar el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos y también ataca y ataja gracias a que el paciente se va poniendo cada vez en la disposición de incorporar esos elementos o contenidos de su propia historia personal que rechazaba. Entonces, sin duda, yo les recomiendo el psicoanálisis si desean emprender un tratamiento efectivo de sus dolencias y no quieren perder el tiempo y el dinero en tratamientos inefectivos que le van a hacer cronificar sus trastornos y que, bueno, que al fin y al cabo van a hacer que ustedes también dejen de creer en las propuestas que la sociedad les ofrece. La sociedad nos ofrece soluciones siempre y cuando ustedes estén dispuestos a iniciar ese camino y ese compromiso que exige psicoanalizarse. Sin duda, yo les recomiendo que elijan psicoanálisis. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero.